Hola queridos como están les habla Ava07 y en este vídeo como vieron el título hablaremos de cómo completar todos los desafíos de Kakashi Así es chicos todos los desafíos la tarjeta preparada de Kakashi la cual nos pide habla con Kakashi y completa las misiones de Jutsu de Fortaleza Son como siempre 5 misiones cada una nos dará 30k de experiencia y se supone que nos darán alguna recompensa aunque no he visto de momento ninguna recompensa por ahí Pero por seguridad chicos completenla sin ningún tipo de problemas Lo primero que tenemos que hacer para completar estas misiones es ir directamente a hablar con Kakashi Para ello deben ir a esta parte exacta del mapa Justo aquí chicos les recomiendo que vengan a este lugar del mapa y simplemente hablamos con Kakashi y aceptamos la primera misión Como les decía es la de explorar la zona de impacto de un ovni Aceptamos esta primera misión y yo les recomiendo chicos que de una que estén hablando con Kakashi se compren el kunai con 6 explosivos Que nos cuesta 150k se lo compran y también se compran una capa del cazador que nos servirá más adelante para completar una de las misiones de este personaje Entonces se compra un kunai o los que puedan y una capa del cazador Y ahora si chicos nos vamos de aquí para comentar el primer desafío El cual nos decía explorar la zona de impacto de un ovni y para ello debemos ir directamente a aquel lugar Se ve desde lejos de hecho, mira el chiquito este, fíjense que se ve una, si se ve básicamente esa luz desde arriba La cual nos indica que ahí está la prueba contrarreloj que debemos completar Pero antes que nada recordarles a todos que se vayan a la tienda de objetos de Fortnite a la parte de apoya a un creador abajo en la esquina Y escribir mi código ABAX y luego darle en aceptar De esta forma estarán ayudando muchísimo el canal así que gracias de verdad a todos los que utilizan mi código ABAX Y continuando, continuando, continuando con la información chicos Ya saben se deben venir a este lugar exacto en el mapa, ahí lo tienen Ok, ahí tienen la ubicación exacta y fíjense que ahí conseguiremos este reloj de comenzar a explorar la zona de impacto De esta forma completaremos la primera misión, ok, debemos interactuar con él pero luego que interactuemos empezarán a salir puntos y tenemos que ir corriendo a conseguirlos Ok, fíjense chicos, bajamos por aquí por el agua, ok, y vamos punto por punto consiguiendolos todos, ok Tenemos cierto tiempo, fíjense que en cada uno de los puntos sale como el reloj, la cuenta atrás del tiempo que nos queda disponible Y realmente chicos puede sonar complicado o lo que sea pero no es tan difícil, o sea no es tan difícil Lo que tienen que hacer es, lo que yo les recomiendo hacer, ya ustedes van a ver lo que es, ok Por aquí simplemente subimos justo por este lugar, agarramos aquí el reloj y ahora bajamos por aquí Yo les recomiendo chicos que utilicen estos cubitos sombra, ok Estos cubitos sombra recuerden que nos transformarán en sombra como dice el nombre Y así podremos pues, fíjense que desplazarnos mucho más rápido, ok, agarramos este Agarramos este que está ahí abajo, también recuerden que con el clic derecho en el caso de que seamos sombra Podemos pues desplazarnos mucho más rápido, esperar como un mini salto, por aquí ya no hay más Y ahora vamos para el resto que queda Lo que pasa es que pues si nos descuidamos como que se nos pierden donde están todos Pero no es tan difícil gente, por aquí arriba hay otro, ok, voy a tratar de venir por aquí Fíjense que ahí abajo hay otro, pero les recomiendo en este caso primero conseguir el de aquí arriba Para luego ir bajando y conseguir ya el resto Ok, por aquí abajo hay otro chicos Antes de ir a aquellos les recomendaría ir por el de abajo Fíjense que está aquí El de abajo lo agarramos y ya me faltarían estos dos Se podría consumir esto, por seguridad Y vamos por aquí rápido Y listo manas, creo que ya he completado el desafío sin ningún tipo de problema Lo malo es que no me cuenta Porque pues estoy en una partida personalizada Pero es lo que ustedes tienen que hacer chicos Básicamente ir corriendo, consiguiendo todos los puntos Y si llegan a fallar, si no les cuenta por alguna razón o lo que sea Pues tienen que volver a intentarlo, vuelven a ir a este lugar Para conseguirlos todos Eso es que ahora vamos con la siguiente misión Una vez completemos esta, se nos bloqueará la siguiente automáticamente La cual nos pide golpe a jugadores con un kunai con sello explosivo Recuerden que les decía que se comparan las dos armas Por eso, primero el kunai explosivo Si ustedes ya lo tienen Pues es simplemente buscar a un enemigo e infligirle daño Funciona por así decirlo Que aunque sé que no es exacto No me funen los fanáticos de Naruto ni nada Pero funciona por así decirlo Como una especie de granada o algo así Simplemente supongamos que este es el kunai explosivo Porque aquí en laboratorio no lo puedo comprar Bueno, en solitario Personalizada Entonces supongamos que aquella piedra es un enemigo Simplemente le apuntamos y listo ¿Ok? Hará como una mini explosión Y de esta forma estaremos golpeando a un enemigo Debemos golpear a jugadores tres veces O a tres jugadores diferentes Es solo cuestión de pues Intentarlo, intentarlo Buscar enemigos e intentarlo Y por eso les recomendaba conseguir Pues el mayor número de kunais posibles También pueden conseguirse en cofres chicos Por si acaso pues no pudieron comprarlos O no tienen mucho oro Pues en cofres crack También se consiguen Aunque por supuesto es suerte Podemos conseguirlo Como puede que nos cueste bastante Encontrar estos kunais Luego de eso crack Se nos desbloqueará la siguiente misión La cual es la número tres Que ahora mismo no recuerdo ¿Cuál es el nombre? Déjenme buscarlo por aquí Ah, listo chicos Se trata de esta misión La cual nos pide construir una estructura Tras haber recibido daño Esto es muy fácil ¿Ok? Debemos estar en un intercambio Con algún enemigo Supongamos que allá está un enemigo Y me dio un disparo O me quitó algo de vida ¿Qué tengo que hacer? Construir cualquier estructura Como esta Y listo ¿Ok? Simplemente cuando alguien te haga daño Dejar que alguien te haga Por lo menos algo de daño Aunque sea un Picasso O lo que sea Y luego construir una escalera O lo que sea Cualquier estructura Y lo estaremos completando Es el más fácil de hecho Tenemos luego El siguiente que nos pide Coloca o destruye una trampa Para colocar o destruir una trampa Primero debemos conseguirla Y para eso chicos Pues pueden registrar en cofres En cajas de suministro Sobre todo Que son las cajas de color azul Que se marcan en el mapa Y van cayendo poco a poco Las cuales también podemos disparar Para acelerar su caída O en el piso Hay posibilidades de conseguir Ciertas trampas Como por ejemplo Está la trampa esta De De paredes blindadas Saben que Coloca una pared blindada O transforma una pared normal En una blindada Solamente tenemos que colocar Una de ellas Cuando la consigamos Y listo Desafío Completado Si nos vamos Con el quinto y último El cual nos dice Doma animales salvajes Con una capa del cazador Y para esto chicos Yo les decía Que también comparan Una capa del cazador Vieron que si no servía Para un desafío Ahora si lo compraron Si me hicieron caso Pues perfecto O sea la tienen facilita Si no me hicieron caso Tienen que volver a ir con el Ok Porque para conseguir Una capa del cazador Está bastante complicado De otra forma Porque necesitamos pues Bastante carne Básicamente Eliminar a un animal Porque ni los enemigos No nos sueltan carne Eliminar a un animal normal Cualquiera Bien sea un jabalí Incluso también Por ejemplo Los lobos O las gallinas Eliminamos a cualquiera De los animales Y nos puede soltar carne Con esa carne Podemos ir a fabricación Y armar una capa del cazador Que es lo más recomendable Por supuesto Comprársela a Kakashi Y una vez tengamos La capa del cazador Ahora solo sería Encontrar a un animal Que para eso chicos Hay varias opciones Podrían por ejemplo Ir a este lugar Ya que por aquí En cultivos corrientes Por aquí Siempre salen animales Sobre todo por este lugar He visto algún que otro jabalí Por estos lares chicos O directamente Ir a las montañas Por aquí Ya que en las montañas O cerca de ellas Conseguimos los lobos Recuerden que nos sirve Bien sea los jabalís O los lobos ¿Ok? Cualquiera que consigamos Nos sirve ¿Cuál es el detalle? Que no hay 100% probabilidades De que aparezca Entonces no es como Que yo les diga Vengan aquí Y siempre conseguirán A esta el animal No, no, no Simplemente Si quieren buscarlo O hacerlo por parte de los lobos Pues busquen por aquí Por las montañas O por el bosque Y conseguirán el lobo Muy probablemente Si quieren por la parte De los jabalís Pues vayan a las granjas Por aquí Por aquí Por aquí Y conseguirán Algún que otro jabalí Y listo chicos Una vez lo consigamos Nos equipamos la capa ¿Ok? Supongamos que es este tronco Nos equipamos la capa Aquí a lo lejos Y cuando la tengamos equipada Los lobos Y todos los animales Nos van a dejar Acercarnos a ellos Como tenemos la capa Del cazador Es como si Por así decirlo Detectaran que Somos un animal más Entonces nos dejan Caminar cerca de ellos Nos acercamos al animal Interactuamos con él Para domarlo Y listo Desafío 100% Completado Y de esta forma Cracks Estaremos completando Todos y cada uno De los desafíos De Kakashi En Fortnite Como les dije De momento nos dan 30k de experiencia Cada uno Pero en principio Debería darnos Algo más que eso Debería darnos Alguna recompensa Por lo que dice El blog de Fortnite Entonces yo les recomiendo Que ustedes tengan Esos desafíos 100% completados Por seguridad Y pues Por si acaso ¿No? Por si las moscas Espero que les haya gustado Chicos el video Recuerden utilizar mi código EIVAX En la tienda de Fortnite Compren o no compren Sobre todo si van a comprar Alguna skin de Naruto Lo que sea Por supuesto Código EIVAX Pero si no chicos Igual dejen su código Dejen el código EIVAX Puesto Y gracias a todos Por el apoyo Nos vemos en la próxima chicos Chao chao Chau